Dice que yo no le gustó, pero siempre está pendiente No importa lo que diga la gente, tu cuerpo quiero tener Invita a tus amigos hoy a pagar, una noche loca cualquiera puede tener Si se habla de hielo me lo saca pa' aprender Y eso es lo que tú quieres, y no me conviene Y se supone que no me gusta y me gusta con cojones Pero me mira con muy malas intenciones Y si se pide que ya yo la devore Que ya está lista, se canso de flores Que no me gusta y me gusta con cojones Pero me mira con muy malas intenciones Y eso saca pa' que se lo meto Si me compro el lío no me comprometo Mucha razón es pa' quererte, rezo por olvidar lo que un día fue Aquellos besos que me dabas en la esquina que nos apretábamos Baby, todo fue, todo fue bonito Aunque yo sé que estoy cometiendo un delito Cuando me quiere, ve, me manda un mensajito Menor de da, perdóname, mi Dios bendito Estamos pa' relajito y pa' cosas cuando ella quiere Me manipula, sabe que tengo todos los poderes A veces le pregunto si me quiere Me dice en tus manos, tú me tienes Y se supone que no me gusta y me gusta con cojones Pero me mira con muy malas intenciones Y si se pide que ya yo la devore Que ya está lista, se canso de flores Que no me gusta y me gusta con cojones Pero me mira con muy malas intenciones Y eso saca pa' que se lo meto Si me compro el lío no me comprometo Siempre me das un motivo y yo te sigo Pero si lo hacemos, mami, no quiero testigo No es que sean malas intenciones Es que tú me gustas, nena, pero con cojones Cántame ese tatuaje, ese coraje Cuando regreso de viaje No es que sean malas intenciones Es que tú me gustas, baby, pero con cojones Contigo hay que jodérse, hay que prenderse Y si así lo hacemos, mami, no lo comentes Ese es el destino, mami Tú tienes la actitud, pero no me compenses Y se supone que no me guste y me gusta con cojones Pero me mira con muy malas intenciones Y si se pide que ya yo la devore Que ya está lista, se canso de flores Que no me gusta y me gusta con cojones Pero me mira con muy malas intenciones Y eso saca pa' que se lo meto Si me compro el lío no me comprometo Te lo meto Botando la licor Me Tu foto no muda F ¡Gracias!